MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy se confirmó otro bombazo en el Barcelona La Liga aprobó el nuevo plan de viabilidad del Barça para la próxima temporada Lo que significa que el club blaugrana puede inscribir por fin a jugadores importantes Como Araujo y Gaby Y lo fundamental es que Leo Messi está más cerca de volver a su casa el Barcelona Y mientras tanto Arabia sigue en plan arrollador Presentando hoy al ex delantero de Real Madrid Karim Benzema como nuevo jugador de la Tijal Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial informa Que Messi acaba de tomar su decisión y es la siguiente Esperar al Barcelona hasta el final La misma fuente asegura Que el astro argentino está dispuesto a cobrar lo mínimo si haría falta Para cumplir el deseo de sus hijos y familia De volver al Barcelona en este mismo mes de junio Y la misma fuente va a más Afirma que el club blaugrana está a punto De dar salida a un peso pesado de la plantilla Para cerrar el fichaje de Leo Incluso esta misma semana Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo